Hicimos ayer el video del budismo fake del fontanero Lobsang Rampa, que era en realidad un fontanero que se llamaba así el Henry Hoskin y por cierto, hubo gente que se enojó conmigo dice, pero está bien que tenga conciencia de clase a mí me parece razonable pero que tiene que ser fontanero, por qué lo mencionas hombre, lo menciono porque no era un lama budista del Tíbet era un fontanero de Inglaterra nada de malo ser fontanero no es ninguna desgracia ser fontanero no impide escribir el que seas fontanero ni mucho menos pero no era lo que decía que era el problema es el embuste, no lo que era en realidad el problema es que no era lo que decía ser en su fantasía pero este señor engañó a muchísima gente y yo lo hice ahora este video porque me aterrorizó descubrir a través de los comentarios de ustedes en los videos que o ha vuelto o sigue estando allí en la conciencia de la gente la idea de que de que Lobsang Rampa era un maestro budista que enseñaba cosas maravillosas y te enseñaba a levitar y hacer viajes astrales y abrirte el tercer ojo para ver las auras y pues no no es así y ya que estamos en eso fíjense, les voy a contar cómo se sabe si alguien puede o no ver las auras es muy sencillo y este experimento se hizo una vez luego los que ven auras nunca lo quieren repetir no son tontos saben que están engañando a la gente te veo, tu aura está un poco verde-amarilla quizás deberías empujarla más al azul despertando el séptimo chakra así que te va a costar 100 euros que es más o menos la historia entonces, ¿qué se hace? vamos a ver con qué lo podemos simular vamos a hacer una simulación que nos ayuden los Beatles con ayuda de los Beatles vamos a hacer la simulación para que vean ustedes exactamente cómo se demuestra si las auras se pueden ver o no se pueden ver supone que la aura sale por encima de la cabeza de uno todo su cuerpo es como un ara como si fuera uno Gasparín el fantasma amistoso entonces, en un lugar donde hay una puerta se pone un biombo y entonces se hace que pase gente por detrás obviamente, la puerta por aquí no ves la puerta es más pequeña que el biombo no ves si alguien pasa o no pasa y se para gente aquí atrás entonces se para el señor Johan Sebastián baja y preguntan, ¿ves el aura o no ves el aura? entonces el glorioso vidente, místico, esotérico tiene que decir si ve el aura o no el aura ya ni siquiera preguntarle de quién es ¿vale? luego, pues no hay nadie y le preguntan si ve el aura o no ve el aura y pones así al azar que haya o que no haya gente detrás del biombo y entonces les preguntas si ven o no ven el aura de una persona ya si te pueden dar más datos si es hombre, mujer, quimera si es fontanero, biólogo molecular o albañil pues que te lo diga si es niño, si es niña si es adolescente, si es adulto si es una persona mayor toda la información que se supone que estos sacarracas extraen del aura bueno como este experimento no lo quieran hacer porque no ven el aura porque el aura no existe si existiera habría indicios de su existencia es como las hadas pues pues no hay no, no, no podemos partir a las que no existe y sabemos que todo eso y otras muchas cosas que contaba Lobsang Rampa eran absolutos embustes así como el tercer ojo tengo precognición ay, pues quiere decir que sabes antes que van a pasar las cosas así oye, dime de qué color es el coche que va a pasar aquí dentro de 16 minutos y 3 segundos no tiene idea no tiene idea todos los que adivinan el futuro no adivinan el futuro generalmente adivinan el pasado o dicen generalidades tales que cualquier que cualquiera que aciertan por necesidad morirá un personaje muy importante de la política este año y habrá un un resultado inesperado en el deporte es baboso pues eso pasa todos los años no me vas a impresionar con eso bueno no me vas a ir